Para mí la vacancia es la solución, pero mis colegas congresistas todavía no se convencen. Información en vivo desde los interiores del Congreso de la República, y es que las reacciones de los congresistas luego de que el presidente Pedro Castillo no haya recibido a la Comisión de Fiscalización no se hicieron de esperar. Estamos hablando de William Zapata, congresista de Avanza País. Él ha manifestado que estas declaraciones que hubiese dado el presidente Pedro Castillo hacia esta comisión hubieran servido para poder limpiar su imagen y también para poder ser transparente con los ciudadanos. Para más detalles escuchemos sus declaraciones. En resumen de que es bueno para él, hubiera sido muy bueno para él asistir a la... ser entrevistado por la comisión. No se trata de persecución ni nada así. Si quien está originando los problemas casualmente es el gobierno, el presidente. No está originándolo a la comisión. La comisión y la citación a la comisión es producto de lo que está sucediendo. Bien, Karina. Por otro lado, también el parlamentario Carlos Anderson aseguró que el acto del presidente muestra que él no tendría la conciencia limpia al no recibir la comisión de fiscalización y al no responder a este pliego interrogatorio. Para más detalles escuchemos. Cuando alguien tiene problemas de conciencia, prefiere esconderse así. Y eso es lo que ha hecho el presidente. Pero mira, no se va a poder finalmente esconder al juicio de la historia. Ese lo está condenando desde ya. Yo por mí, con gusto, acepto el reto. El problema es que todavía tenemos que algunos congresistas van a tener que convencerse de que finalmente no estamos ante alguien que entienda la esencia de los valores democráticos. Bien, Karina. Por su parte, también Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular, también se refirió sobre este acto hecho por el presidente Pedro Castillo hacia la comisión de fiscalización y él manifiesta que este sería un acto de burla hacia el Congreso. Escuchemos. Todos son más pruebas en el sentido de que tiene un sentimiento de culpabilidad muy grande. evidentemente, si fuera inocente totalmente, ya hubiera aclarado el tema. Reúno a todos, muestro lo que tengo que mostrar y terminado el incidente. Pero en el caso de él, no. Sigue dilatando, no contesta lo que debe contestar y tiene todo un blindaje alrededor que lo mantiene aislado. Para mí, la vacancia es la solución, pero mis colegas congresistas todavía no se convencen. Hay mucha información que está escondida, aún que no sale a la luz relacionada a ese tema. Yo no sé qué cosa estamos esperando para tomar conciencia y proceder como debemos proceder. Bien, Karina, mientras esto manifestaban algunos parlamentarios, la bancada del bloque magisterial hizo una conferencia de prensa aludiendo que esto se trataría de una persecución política hacia el presidente Pedro Castillo. Por otro lado, también, Karina, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha rechazado la reconsideración a la votación que archivó la denuncia contra Manuel Emerino, pues esta no habría alcanzado la mitad del número legal requerido. Ahora, un dato que hay que tener en cuenta, Karina, es que la parlamentaria María Acuña de APP, ella cambió de abstención a estar en contra, favoreciendo así a Manuel Emerino. Ya con esta decisión final, el Ministerio Público, Karina, podría, ya se va a detener en cuanto a continuar con las investigaciones de los involucrados. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar aquí en Pasos Perdidos. María Estefani. Siguiendo también, siguiendo recogiendo las reacciones por parte de los parlamentarios. Te escucho, Karina. Y no se ha aparecido por allí, no ha pasado por Pasos Perdidos, ningún integrante de Perú Libre para dar su opinión sobre lo que ha sucedido esta mañana con la Comisión de Fiscalización. Era eso, justamente, Karina, lo que estábamos esperando, parte de la prensa que está en Pasos Perdidos, para poder recibir, justamente, sus opiniones acerca de este, por decirlo así, desplante que ha hecho el presidente Pedro Castillo a la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, tenemos entendido que el bloque magisterial ha dado una conferencia de prenda aludiendo, pues, que todo esto que se está haciendo contra el presidente Pedro Castillo se trataría de una persecución política. Ellos, de una u otra manera, tratan, pues, de defenderlo al presidente. Sí, claro, el bloque magisterial está muy, muy cercano al presidente de la República y, bueno, ahí está, pues, la posición oficial de que es una persecución política, han dicho ellos.